Mary Fredette, la panadera. Yo soy Riña y a mí me gusta cantar música regional mexicana. Mientras tú salías de mi alma, otro amor sigue metiendo. A los 17 años me enamoré de un mexicano y me casé. Aquí él me trataba como una reina. Y me fui a México por amor y me fui a vivir en una casa muy pobre en mi nativa en Veracruz, México. Pero la verdad yo era feliz. Pero todo cambió cuando él comenzó a pegarme. Un día me escapé. La vecina cuando me vio en la calle me dio posada y ella me enseñó a hacer pan. Y sin hablar español yo salió a la calle a venderle pan por 25 pesos. A mí me da vergüenza vivir en un país donde tanta gente ataca a los mexicanos y los quiere sacar de aquí. Cuando yo más problemas tuve en mi vida fue los mexicanos que me ayudaron. Ni la embajada de Estados Unidos me quisieron ayudar a volver a mi propio país donde yo nací. Estoy a punto de lograr mi sueño. Y todo esto es gracias a esa pesadilla que bebí. Desde Indianápolis, indiana, ella es Mary Fredette La Panajera. Que creías que ibas a regresar y me ibas a encontrar contenta y recibirte. Pero no, pues ya ves que no es así. No quiero saber de ti. Así es que puedes irte. Tú que creías, tú que creías que te ibas a encontrar un amor mejor que el mío. que te hiciera más feliz. Pues ya ves, no es tan sencillo. Tú que creías, tú que creías que como yo había muchas cosas que mi amor ni regalado. Pues ya ves, equivocado. ¡Bien! 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 Pues lo dijo muchas veces. Tú que creías, Luis Coronel. ¿Eh? A mí, dice Luis. Te veo hasta más bonita. ¡Ay, gracias! ¡Sí! ¡Ese verde te sienta bien, mija! Fíjate que yo le iba a decir lo mismo a Chupita. Ese verde color green card me gusta mucho, güera. No manches, ya. No manches. ¿Qué? Ya, no manches. No. Fíjate, güera, güera. Que me gustó mucho de ti. Todo me gusta de ti. Tu, tu, todo. Ay, gracias. ¡Sí! Me gusta todo de ti. Tu sonrisa. Tus ojos. Tu cara. Y esa forma tan dulce de amarme. Pepe. En el contexto de una noche con tanta gente cantando, cantando ranchero, por ejemplo. Eh, ¿cómo viste a Mari? De lo mejor, de lo... No, pues, la verdad, lo más flojo de esta noche. Ah, vocalmente hablando. No digo que lo hagas mal. Hay mucho talento. Me caes muy bien. Me pareces una persona muy luchona. Me encanta tu historia. Quedaste vocalmente, para mí, abajo. No estás a la altura de algunas que cantaron esta noche ranchero. Muy bien. ¿Cómo ves esas palabras? No, pues, está bien. Es su opinión. Pero mía es diferente. ¿Pero ya qué? Ya canto de mi manera. No todos somos iguales. Y tengo mi manera de cantar. Y ellos tienen su manera de cantar. Y, pues, todos somos diferentes. Y yo creo que mi voz es grande. Aunque no tengo un grande rango, yo sí sé cantar. Muy bien. Mary, ¿qué opinas de Donald Trump? Tengo muchas opiniones de él. Dílas. Ah, no me gustaba nada. Y siento que... Si él será presidente de los Estados Unidos, nos vamos a llevar a la... Ya no. Tostada. A Chihuahua un baile. ¿Viste video que hicimos con Don Cheto? Sí, la vi. Y de verdad, muy chingón. Y... ¡Eeeeh! ¡Trump, ya! ¡Buena, buena, buena! Y también salen los demás. También salen a la barba. ¡Ah! La barba la sale y de blanco. Tripliteada la bebé. ¡Oh, es mí! Que, 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 como que era. También Pepe Garza. Y el beso. Para y Pepe Garza sale ahí con un puro toti que cae en boca. Y yo hasta le di un beso a Luis. De trompa. De trompa. De trompa. De verdad, Jesús. Mira, mira. O sea, nada más te voy a decir cómo le di el beso. Es nada más de amén. No, 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 ya. Nada más era diamentis. Ve esto. Ve esto. Nada más para promover el video. Nada más para promover... ¡No, no, no! ¡Ah! 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 Faltó el respeto poquito. Beri, le voy a decir que vi yo. Vi a una mujer con mucha actitud, muy bien interpretada la canción. No estoy de acuerdo con mi compadre, que fue el acto más flojo. Está a la altura de esta semifinal. Muchas gracias. Sí, en duda. Pero no guardo rencor por Pepe. Todavía era mi amigo. No estoy de acuerdo. Gracias. Igualmente no es personal. Gracias.